Hola que tal guerreros, bienvenidos a un nuevo video de su canal UMEX, les habla su amigo Mike Granados. El día de hoy les traigo un nuevo como jugar ahora con este gran personaje que se trata de Nick Fury de 5 estrellas duplicado. Como ustedes ya lo saben lo obtuve en una apertura hace poco tiempo, ya les perdé la habilidad singular porque es importante para este personaje. Su habilidad singular se llama simulacro dotado de vida, esta habilidad nos va a permitir que cuando Nick Fury esté a punto de morir, recargue toda su barra de energía y se degenere hasta un 30%. Es importante mencionar que esta habilidad singular solo se va a poder activar una vez por misión. Ahora vamos con sus habilidades, aquí en el apartado de habilidades lo importante es saber que con el combo de 4 golpes que termina con un golpe débil, vamos a generar una hemorragia más importante que con un combo de 5 golpes, ya que terminamos el combo de 5 golpes con un golpe medio. Entonces yo les diría que cuando utilicen a su Nick Fury únicamente den el combo de 4 golpes para que generen una hemorragia más importante. Ahora vamos con otra habilidad particular que tiene Nick Fury que se llama hemorragia interna. Esta hemorragia interna la vamos a obtener cuando pongamos o coloquemos 8 desventajas de hemorragia contra nuestro rival. Estas 8 desventajas de hemorragia las puedes conseguir más fácilmente aplicando golpe fuerte, porque cuando tú haces golpe fuerte con Nick Fury vas a dejar 3 desventajas de hemorragia. También tiene otra habilidad importante que se llama derribar al oponente. Cuando tú derribas al oponente con un golpe fuerte o con un super ataque vas a estar purificando las desventajas que te coloque. Esta habilidad se las voy a mostrar en batalla contra un vacío de rango 3 duplicado de 6 estrellas. Ahora Nick Fury también tiene una habilidad muy importante que se llaman cargas de ventaja táctica. Estas cargas de ventaja táctica las vas a estar activando por ejemplo, con el super ataque número 1 vas a obtener 4. Este es un símbolo en color gris que aparece debajo de la vida de Nick Fury, que parece como si fuera un papiro. Con el primer super ataque vas a generar 4, si te golpea a tu rival vas a generar 1 por cada golpe que te dé. Ahora con 5 cargas los ataques de Nick Fury no pueden fallar ni se pueden eludir. Vayan checando esa habilidad, yo diría que es la más importante. Con 10 cargas vamos a poder purificar todas las desventajas que le afecten a Nick Fury. Con 15 cargas o más Nick Fury se va a volver imbloqueable. Es decir, cuando ustedes acumulen más de 15 cargas de táctica, Nick Fury se va a volver imbloqueable con todos sus super ataques y golpes básicos. Aquí vamos a la batalla, como se los dije, primero contra este vacío que es de 6 estrellas duplicado en rango 3. Bueno, este es contra uno de los mejores jugadores de mi región que es aquí en México. Y vamos a enfrentarlo con este Nick Fury que recuerden únicamente está en rango 2. Vean esa diferencia de potencia. Ahí el vacío tiene 15.000 y mi Nick Fury tiene 5.000. Ahí aplico un combo primero de 4 golpes. Hay un combo de 5 golpes para que vean la diferencia. Ahí le aplico el primer super ataque. Obtengo 4 cargas tácticas que se ven ahí arriba. Como lo vieron, derribé al vacío y purifiqué la primera desventaja que me colocó. Es decir, el vacío es un personaje que te coloca desventajas por el tiempo. Solito ese cronómetro que tiene el vacío te va a generar una desventaja. Vean ahí ya tengo yo una desventaja de petrificar. Lo voy a derribar y vean cómo se purifica. Lo vieron, ahí dice purificado. Ya purificamos esa desventaja contra este vacío. O sea que si yo les pudiera decir un contra perfecto contra el vacío, si tú te lo preguntabas guerrero, pues es Nick Fury. Así que si lo tienes, no dudes en subirlo de nivel, en subirlo de rango y también despertarle su habilidad singular, que es muy importante. También lo van a ver dentro de este tutorial, cómo es que se activa esa habilidad singular. Aquí continuamos, si lo ven ya tenemos cuatro cargas de táctica. Ahí lo voy a derribar de nuevo, me purifico de nuevo la desventaja de ese vacío. Ya lo vieron, este es el personaje perfecto para enfrentarnos al vacío que también suelen colocarlo mucho en las guerras de alianza. Así que si ya lo sabes, si ves que hay un vacío por el camino que te indicaron en tu alianza y tienes a Nick Fury, no te vas a tener que preocupar de nada. Obviamente también tienes que tener cierta habilidad para eludir sus superataques, como lo pueden ver aquí en el video. Y listo, derrotamos a este vacío con nuestro Nick Fury únicamente en rango 2 de 5 estrellas a un vacío de rango 3 de 6 estrellas duplicado. Imagínense guerreros. Ahora vamos a una nueva batalla, porque van a decir que obviamente yo iba con ventaja. Vamos ahora contra un Corvus Glaive, pero ahora contra el jugador número 1 de la región de México. Aquí yo estaba buscando y dije, bueno, vamos contra el primer lugar, que es este perfil de este guerrero, que es el mejor de la región de México. Tiene 2 millones de potencia en su cuenta. Vamos contra este Corvus de 6 estrellas duplicado en rango 3. Quizá ustedes también se preguntan a veces cómo es la manera de enfrentarse a un Corvus. No es normal que te lo encuentres como defensor, pero si te lo llegas a encontrar, lo mejor es siempre golpe fuerte, porque al derribarlo se van a desactivar sus cargas de guja. Eso es lo mejor contra un Corvus. Siempre estar pensando en derribarlo, ya sea con un golpe fuerte o con un superataque. Aquí lo van a ver. De hecho hay un momento en el que yo lo derribo, es aquí, es esta parte. Yo lo voy a derribar, vean un golpe fuerte, le desactivo sus gujas y aunque me haga el superataque número 2, ni es imbloqueable ni me genera golpes críticos. ¿Lo vieron? Esa es la importancia de conocer a la mayoría de los campeones de la batalla de MCOC. Así que, guerros, miren, ahí se va a activar mi habilidad singular, vean, ya lo vieron, se recarga toda la barra de vida de Nick Fury. Esa es su habilidad singular, la vamos perdiendo, pero mientras la perdemos podemos seguir haciendo daño a nuestro contrincante. Ahí, vean, yo ya estoy por derribar a ese Corvus Glaive. Un golpe fuerte y listo, lo derribamos. Ahora, ¿querían ver una batalla más difícil? Pues ahora vamos a ir en desventaja contra un Dientes de Sable, que obviamente es un personaje mutante, duplicado de 6 estrellas, ahora en rango 2. De nuevo me fui a los mejores jugadores de mi región, que es aquí en México. Vamos ahora contra este Dientes de Sable en rango 2 de 6 estrellas duplicado. Esta pelea no va a ser fácil, pero se van a dar cuenta de cuál es la manera de derrotar a un personaje cuando estás en desventaja con Nick Fury. Bueno, guerreros, aquí comienza la batalla. Ustedes van a ver cómo este Dientes de Sable me regenera su vida como loco. Lo van a poder observar aquí. Aunque yo lo golpeé, casi no le estoy bajando nada. Bueno, ¿qué vas a tener que hacer aquí primero cuando te enfrentes a una batalla tan complicada? Pues en primer lugar, relajarte. Intentar eludir la mayoría de sus ataques y superataques de este personaje, en especial que en mi caso es Dientes de Sable. Eludir siempre. También lo que vas a estar realizando con Nick Fury es únicamente combos de 4 golpes. El combo de 4 golpes es en el que finalizamos con un golpe débil. Ahí lo tienen. Solo combo de 4 golpes. Ahora, para derrotar a personajes cuando te encuentres en desventaja con Nick Fury, tienes que aplicar el superataque número 2. Si se dan cuenta, mi superataque número 1 no le hace nada de daño a este Dientes de Sable. ¿Vean cuántos golpes le he dado? Ahí ya le di 60 golpes y no le he bajado nada de vida por esa regeneración tan brutal que tiene. Pero véanlo, mi ataque surte de efecto hasta que le hago un superataque número 2 con Nick Fury. Y aunque esta batalla parezca imposible, vamos a terminar ganando, guerreros. Ya lo van a poder ver. Espero que estén disfrutando esta batalla como yo la disfruté. Ahí como lo ven, mi superataque número 1 pues no tiene efecto. Ahí fue cuando yo me di cuenta. Por eso les digo que cuando se encuentren en una batalla tan complicada, utilicen el segundo superataque de Nick Fury. Aquí lo van a ver. Ahí yo ya aprendí la lección. Únicamente le voy a estar haciendo combos de 4 golpes y esperando para cargar mi superataque número 2. Y ya verán, con el superataque de Nick Fury, el número 2 también vas a provocar aturdimiento en tu rival. Ahí lo tienen. Le aplico el superataque número 2, lo aturdo. Aprovecho para hacerle un combo de 4 golpes y seguimos con la batalla, guerreros. También voy a activar la habilidad singular de Nick Fury. Porque este dientes de sable, obviamente como lo ven, ya me está bajando más vida. Vean, ahí ya llevo 132 golpes contra este dientes de sable y vean que no le he hecho casi nada de daño. Pero vamos de nuevo con el superataque número 2. Y véanlo. Ahí vamos, ahí vamos guerreros. No se preocupen. Vamos a ganar esta batalla. Espero que les estén gustando los videos. No olviden suscribirse. Me alegra que me estén apoyando. Más cerca estamos de la meta de los 500 suscriptores. Recuerden, a la meta de los 500 suscriptores habrá sorteo tanto de tarjetas diarias de runas como de sellos del aspirante. Y aquí no es de que les voy a regalar uno o dos. No, guerreros. Van a ser 10 sellos del aspirante y 10 tarjetas diarias de runas. Así que apóyenme, por favor. Entre más rápido lleguemos a los 500, más rápido realizaré este sorteo. También eso me da mucho gusto poderles retribuir todo ese apoyo que me dan. Y que también me dejen en los comentarios qué contenido quieren ver. Tengo pendiente el video de incursiones, el video tutorial de Aegon y también el video de maestrías. Pero no se preocupen, estoy trabajando en ello. Ahí ya ganamos la batalla, guerreros, como lo vieron. Superataque número 2 y combo de 4 golpes. Así que espero que les haya gustado el video. Que tengan un excelente día. Que se encuentren muy bien. Recuerden, este es su canal Yummex. Hasta la próxima.